mis exploradores bienvenidos a una nueva aventura de las aventuras de yohamundo me encuentro aquí en el santa enchantes forest significa el bosque encantado de santa es un parque de atracciones que colocan todos los años aquí y aquí les iré contando lo que vamos a vivir la noche de hoy este año está ubicado aquí en el doral allá está la entrada es un parque de atracciones que hacen durante la navidad con todo tipo de atracciones allá atrás tenemos una rueda de la fortuna uno de los puntos más importantes es que el estacionamiento es totalmente gratis super gigante aquí lo tienen atrás la entrada que está actualmente para niños mayores de 8 años y adultos en 42.99 más impuestos y para niños menores de 8 años y adultos mayores de 65 están 34.99 más impuestos no te pierdas esta aventura esto va a estar demasiado brutal vamos a ver en cuántas atracciones nos podemos montar aquí vamos llegando a hacer la cola donde se compran las entradas ahí están todas las casillas y tenemos un poquito de nieve bueno vamos a ver los precios resulta que esta entrada es sin límite mire como ven hay 70 dólares y puedes venir las veces que quieras al parque durante la temporada recuerda que vale 69 dólares para que puedas venir todas las veces que quieras por esta temporada está abierto hasta el 7 de enero del 2024 algo que le quiero mostrar es unas ofertas que tiene aquí por ejemplo walgreens que se lo compran en walgreens que sale más económicos en la línea aquí que veo varias líneas y nada estamos haciendo aquí en la cola bueno aquí tengo el ticket el total fue de 49.59 50 dólares el año pasado yo vine pero no pude subir el vídeo todo está exactamente igual a como estaba el año pasado para que tus niños no se cansen caminando el parque puedes alquilar estos carritos que están aquí los famosos estróleos y también hay sillas eléctricas para los adultos ya empezamos a ver algunas atracciones como la rueda de la fortuna el aro de fuego allá están unas sillas voladoras que el año pasado no estaban que son altísimas que está pendiente los eventos muchachos porque cada cierta hora hacen eventos a mí les voy a mostrar 7 y 8 y 8 y 30 veces no sé qué harán aquí se montan a se montarán hasta allá arriba hasta este palo esta parte que está aquí es para tomarse la foto con santa allá lo vemos al fondo vamos a ver si logro averiguar los precios para los precios no sé cuántos de cuánto vale hay uno de 45 otro paquete de 55 otro paquete de 70 y el de 100 trae más fotos depende de la cantidad que te quieras tomar y bueno aquí en estas ruedas de agua yo pensaba que estaba incluida en el precio y no miren esta vale 10 dólares hay atracciones por las que hay que pagar adicional igual la pared de escalar dos escaladas por 10 dólares bueno llevo unos 10 minutos caminando y en comparación con lo que hicieron el año pasado yo creo que no llega ni a la mitad le hace falta muchas cosas por ejemplo la rueda de la fortuna que tenemos aquí atrás que me voy a mostrar esa que está ahí atrás parece para niños de juguetes el año pasado había una rueda de la fortuna más grande y muchísimo más alta en la cual yo me monté cruzar por esta escalera lo veo súper difícil déjame en los comentarios si tú has sido capaz de llegar hasta el final en esta atracción que ves aquí fuera de la tabla cuando ganó en este partiendo botella si tiene montería miren lo que se ganó está lo loco está lo loco vamos a ver si aguanta no 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 aguantó pero ni un minuto bueno vale 10 dólares aquí le dieron otra oportunidad vamos a ver aquí están las sillas voladoras regulares están apagadas no sé por qué no están funcionando y aquí puedes practicar tu puntería disparando estas pistolas de pintura donde 10 tiros te valen 5 dólares 30 tiros por 10 y 100 tiros por 20 dólares consiste en que una persona se coloca ya con un escudo como lo vemos en el vídeo y se le comienza a disparar pero de verdad de verdad no le veo sentido el tengo que yo he jugado es en un campo en equipos y lo veo más emocional pero déjame en los comentarios qué opinas tú de este estilo de paintball y ahora para el show que vamos va a ser el de las motos voladoras hay show a las 8 y 30 10 de la noche y 11 y 30 y en alta por las montañas aquí ya les estoy escuchando para que vean este show esto dura bastante dura como unos 20 minutos media hora entonces ya está el show y lo voy a grabar un poquito para que vean qué tal es por si quieren disfrutarlo y si vienen para acá y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno estamos probando aquí el audio sin gritar porque los micrófonos están para el perro, suenan horrible, haré voice off, se escucha súper mal, aquí hay unas sillas voladoras en las que me voy a montar, no sé qué tal será y luego me montaré en los otros que están allá atrás. Bueno mis exploradores nos vamos a montar aquí en esta nave espacial, bueno se llama Starship 3000. ¡Miren eso! ¡Miren esa velocidad! ¡Miren esa velocidad! ¡Miren! 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 ¿Estás escuchando? Como si a tanto ha hecho usted con este hambrero que yo cargo y esa vuelta que me dieron aquí se me aplastaron todas las tripas ¿Estabas preparado para eso, hijo de perra? Ya decía yo No, esta nave espacial es lo peor lo peor, lo peor, lo peor Esta es porque una lavadora cuando está secando El asiento obviamente se sube por la fuerza que presiona te presiona las tripas Ah, rechísimo Nunca me ha gustado uno así Ya pensando que era igual a los de Venezuela Vamos para otro Bueno, ahora sí vemos el que se llama Scrambler Scrambler, aquí lo tenemos No sé, es parecido a una bailarina pero los asientos son colgando van dos por cada asiento Bueno, estamos a punto de montarnos en el Spin Out este que está ahí atrás se llama Spin Out y les contaré qué tal es la experiencia aquí Bueno, me acabo de montar en el Spin Out que es el que está allá atrás y está muy bueno eso sí, no deben cargar nada en los bolsillos no pueden cargar gorra, collares nada porque se les cae te pone de cabeza me gustó Ay, se acaban de comer tampoco se monte Bueno, ahora cuento si en tu país lo hay y si alguna vez te has montado en este y qué tal te parece te pone a dar vuelta de cabeza Bueno, y este es como la taza loca la licuadora pero lo único que es que de aquí se sale super mareado y en este no me he montado poNet ¡AhУ fucks voy a ganar ya y x ¡Suscríbete! 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 Este se llama Music Express. Está bueno, en este no me voy a montar. Vamos a montar en uno mejor. Se llama The Claw. Una vez llego a San Cristóbal y se llamaba Revolution. Yo soy de San Cristóbal, Estado de Tachira, Venezuela. Si eres gocho y has ido a la Feria de San Sebastián, avísenme si te has montado aquí. Aquí está, mira. Para allá vamos a montarnos. Bueno, acá vamos a salir de este, el nombre de Claw, que es el que les dije que se llamaba Revolution. Es uno de mis favoritos. Brutal, brutal. Les cuento que una vez que yo me monté en este, una de las primeras veces en San Cristóbal, Tachira, Venezuela, en las ferias de San Sebastián. Si tú te tensas para montarte en estas atracciones y te pones nervioso, es peor, 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 porque piensas que te vas a morir. Tienes que relajarte, dejarte llevar por la máquina. Si puedes, cierras los ojos y disfrutar de la atracción. Esto es una de mis favoritas. Si la has hecho, déjame en los comentarios si has hecho esta atracción. Les voy a decir que llegaran temprano, pero si llegan temprano, no va a haber tanto movimiento como ahorita. Incluso hay atracciones que si no tienen bastante gente, no van a funcionar porque requieren de cierta cantidad de personas. Ahorita son las 10 y 10 y ya hay un poco más de movimiento. Entonces, ahí les dejo este dato. Aunque el parque abra a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, hay atracciones que no funcionan si no tienen cierta cantidad de personas. Este es un minibarco para niños. Y aquí está Perla Negra, que es el barco de Piratas del Caribe. Ese se ve bueno, se ve bueno, bueno, bueno. Aquí también tenemos el juego de la botella. Como en Venezuela hay una tradición que una vez al año traen ferias parecidas a esta, aunque esta la traen solamente en Navidad, pero es lo mismo. Cuando vean algunos trailersitos así como este, son los baños. Hay por todos lados, en la entrada también hay. Creo que lo ideal es dejar un tip. Aquí ven ese pote que está ahí, dicen aquí. Aquí está una heladería que se ve muy buena. Y les quiero mostrar un poquito los precios. Miren, está aquí el cono de 7 dólares. Esta la otra más grande de 9. Le den 7, la del medio 9 y la otra 7 dólares. Ok, este sí no me lo he visto. Miren, aquí están los muchachos jugando, pero disparan gel. Ese sí no me lo he visto. Aquí cuatro muchachos jugando, miren. Déjame en los comentarios si ha jugado con esto. Yo he jugado paintball, pero con gel no. De verdad que no. Menos ensuciador, me imagino que no pegará tan duro. Este garrito está disparando, pero en ráfaga será que cuántas bolas tiene? Tírale, tírale. Ahí se le vinieron, se le vinieron. Tiene que tener la careta puesta. Tiene que tener la careta puesta. Hasta aquí huele el gel. Ahí está el muchacho donde están las cosas estas. Este vale 10 dólares por jugar aquí. Las copetas de gel. Aquí está la chica disparándola, miren. Este bonito para venir con niños se llama Mardi Gras. Es de puros espejos. Se entra por el piso de abajo. Es como un laberinto. Tienes que tener cuidado de no estrellarse. Es muy fácil. Pasa por el laberinto, llega a la de arriba. Hay más espejos. Usted ve de diferentes figuras. Tira por ese tobogán. Por donde se está tirando. Ahí va el tobogán. Ahí va el tobogán. Ahí va el tobogán. Y listo. Aquí van a ver unos shows de magia. Uno está a las 7 y 30. El otro a las 9. Y el otro a las 10 y 30. Ya saben para que se vean el show de magia. Coloquen sus recordatorios. Aunque quiero ir para el aro de fuego que está allá. En ese me monté el año pasado y es buenísimo. Además yo dije que no me volví a montar. Vuelvo a llegar aquí al aro de fuego. Y le entran 20 personas. Estoy viendo la fila. Pero la fila da hacia la derecha. Todavía hay bastante gente. Pero bueno, creo que voy a hacer la cola. Aquí les muestro nuevamente como es el aro de fuego. Asustado Potter. Ni un poco. Bueno, el que se quiera montar en el aro de fuego. Piénselo dos veces. Porque el año pasado me monté y dije que no me volvía a montar. Y caí otra vez. Me volvía a montar. En esta oportunidad eso no paraba. No sé qué pasó. Que eso no lo podían parar. Horrible, horrible. Mucha adrenalina, pero bueno. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Saliendo de esta belleza. Se tranca allá arriba. Arriba, arriba, arriba. Y en un momento pensamos que se había dañado. Que se había quedado trancado. Pensé que me iba a caer, que me iba a matar. Brutalísimo. 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 Miren este. Son las once y media y me acabo de montar en este que está aquí atrás que se llama Cliffhanger. Son como unos avioncitos y siempre se siente la adrenalina porque va así como volando de marea. Bueno, la primera es que me monta en este. Las atracciones que mirarás a partir de este momento estuvieron el año pasado en el parque. Pero este año desafortunadamente no las trajeron. Así que déjame en los comentarios qué opinas, qué año estuvo mejor para ti. Y si ya viniste este año también te veo por los comentarios. Por aquí estamos viendo un show que hay de un transformer a las 10.15. Ya les muestro aquí atrás. Ahí están las horas. Quiero que me dejen en los comentarios qué atracción te gustó más, si has venido para acá, si te gustaría conocer este bosque encantado. Los invito a que se pasen por mi canal y vean los otros videos que tengo que están. Buenísimos, es verdad que sí. Les van a gustar. Reportando para ustedes, su servidor Johan Mundo desde El Toral, Miami, Florida. Bye bye. 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 Bye bye.